Esta rumba la dedico pa' lo flamenco Esta rumba la dedico pa' lo flamenco No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar Que después dice mi madre, que eres buena y muy callado No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar Que después dice mi madre, que eres buena y muy callada No me hagas más sentir, no me hagas más llorar No me hagas más sentir, no me hagas más llorar Que después de decir mi madre, que ella recuerda muy callar No me hagas más sentir, no me hagas más llorar Contar las estrellas, tú que te pones conmigo Que sirven de espejo, tu cara morena Esta noche, si me dejas, vivo conmigo a contar las estrellas Tú que te pones conmigo, que sirven de espejos, tu cara morena Que salga a bailar, que salga a bailar La que aquel vestido rosa que me ha efudido rosa Que salga a bailar, que salga a bailar La que me digo rosa que me ha hecho medio rosa Que salga a bailar, que salga a bailar La que aquel vestido rosa que me ha efudido rosa Me ha hecho de llorar No valga cuantando Me salga baila Ya lo hay que decir Cosa que me ha hecho de llorar Tram, 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 tram Que está llamando a mi cuerta Pero tram, 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 tram Deja la que vaya Que se ruso Tram, tram, tram Es tan llamando a mi cuerta Como está llamando Deja la que vaya Tram Tram, Tram Tram, ¿qué estás llamando a mi puerta? Pero Tram Tram, Tram Tram, dejará que vaya y ven ya. ¡Palo Flamenco! ¡Palo Flamenco! Esta es la nombra la de ti. ¡Palo Flamenco! ¡Palo Flamenco! ¡Palo Flamenco! ¡Que tenga pena que rabie! ¡Que tenga pena que rabie! ¡Que tenga pena que rabie! ¿Quién tenga pena que rabie? ¿Quién tenga pena que rabie? ¿Para cuando yo la he tenido? ¡Nunca la he contado a nadie! Tram Tram Tram, Tram Tram, ¿qué estás llamando a mi puerta? Pero Tram Tram, Tram Tram, ¿qué estás llamando a mi pueblo? Pero Tram Tram, Tram, ¿qué estás llamando a mi pueblo? Que salga a bailar, que salga a bailar La que aquel vestido rosa que me ha hecho de llorar Que salga a bailar, que salga a bailar La que aquel vestido rosa que me ha hecho de llorar Ay, como la agua limpia y pura Ay, que baba de esta tierra Ay, como la agua limpia y pura Ay, que mona de esta tierra Ay, que baba de esta tierra Ay, la región de estrellas y maurales Ay, y blanca como una tepa Ay, la región de extremador Blanca, como una estesta Ay, y blanca como una tepa Que sí, que no, que tema vigente los remedios Blanca y pura como una tepa Que sí, que no, que la región de la remedio Blanca y pura como una tepa Blanca y pura como el sol Que sí, que no, que me era la mentira Si a mi amor quiere, tampoco te quiero Blanca y pura como una tepa 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 Pa' los flamencos 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 Zahid Ríos.